¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Mosca y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 50 kilos 800, 5-0-800. Con un récord de 3 peleas, una ganada, una perdida y una empatada. Es oriunda de Merlo, provincia de Buenos Aires, del barrio Libertad, Gisela, Quintanilla. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 50 kilos 800, 5-0-800. Con un récord de 8 peleas, 4 ganadas, 3 perdidas, una empatada. Es oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Roxana Bermúdez. Dígame el récord, por favor, de Bermúdez, Marcelo. Mientras vemos a Evelyn allí, Roxana Bermúdez tiene 4 ganadas, 4 perdidas, 2 empatadas. Un triunfo por knockout. Le digo, linda noche y mejor acompañada por las exquisites del ruso, que pasa por acá y me dice, todo bien, todo en orden. Sí, sí, ahí la vemos en la lona, ¿no? Sí. Bien servidos aquí. Y la indumentaria de Quintanilla, y ese saludo con Beña, cuando la presentaron, no es casual. Segundos afuera. Quintanilla es cabo primero del ejército argentino, destinada al hospital de Campo de Mayo. Son la campana, empiezan las emociones, pantalón, pollera roja para Bermúdez. Camuflado para Quintanilla. Récord joven, pero 33 años, Marcelo. Sí, tuvo mucho tiempo sin pelear, justamente porque no tenía tiempo por su profesión, cuando era amateur. Siete años casi estuvo sin boxeo. Hizo un par de peleas más en el plano aficionado, y se hizo profesional en abril del año pasado. Luce la preparada. Récord, más atrás. Está en un buen gimnasio para incorporar conceptos. Sí, además imaginamos los duelos ahí en el guanteo, ¿no? Con Cudor, con Alaniz. Hay una buena competencia interna en el gimnasio, sobre todo entre mujeres. La tensión que Alaniz noqueó a Roxana Bermúdez tiempo atrás. Así que algo le habrá aconsejado a su compañera. Quiere arrebatarse Bermúdez, es su estilo. No tiene la presión prolija de Daniela, ni tampoco la elegancia de Evelin. Qué buena mano. Por ahora no está sacando ventaja de su mayor alcance y estatura. Roxana, la Barbie le dicen. Es la del medio entre las campeonas del mundo. La mayor es Daniela, la menor Evelin. Allí busca Quintanilla. Después repasa el récord de Quintanilla, que me quedó ahí en el tintero. Parejito, 1-1-1. No agarre, no agarre. Trae, trae, trae. La última la ganó ante Carolina Ferrari, la piba de Huracán. No, no, no. Ante quien igualó en el debut. Claro, le sacó el invicto a Ferrari, si no me falla aquí el dato. Exactamente. Sueltas, sueltas, pasa atrás. Y en el medio hizo una pelea en su ciudad. Merlo, perdiendo por descalificación en una pelea muy accidentada. Buena guardia. Atención que han chocado las cabezas. Se queja de eso Bermúdez. Alto. Cuando suena la campana. Segundo round. Presentación del patagónico Miguel Cesario Antín. Igualó en seis rounds con el invicto Luke Evans en categoría welter. Un buen tronco. Segundo round. Quiere implantarse allí Bermúdez. Con la izquierda le mete fuego Quintanilla. Va con los golpes cruzados. Llegó mejor Bermúdez. Con la izquierda. Encontró una justa en el remolino de en vivo a la Barbie. Es poco clara la acción Marcelo. Sí, sí. Falta mucha claridad. Hay entusiasmo de sobra. Pero no logran canalizarlo boxísticamente. Retrocede Bermúdez. Tal vez para recuperar distancia. A ver si puede castigar. Pero llega mejor Quintanilla. Meteo el ascendente. Muy bueno. Por momentos la Barbie cierra los ojos cuando ataca. Muy bueno. Eso es peligroso porque alguna contra puede lastimarla. Y otra vez la cabeza. Es peligroso. Lo hemos marcado. Lo advierte Sandoval. Parejo. Se cruza. Llega Quintanilla. Pero es un golpe y una marco Marcelo. Difícil el relato. Difícil el comentario. Y difícil la pelea para ambas. Por momentos agrede Bermúdez. Suelta un vendaval. Quintanilla apuesta alguna ráfaga de tres o cuatro golpes. Pero no logran armar una estrategia clara. Genial. Va con la izquierda. No llega Bermúdez. Queda con el cross. Llegó antes Quintanilla que mete uno dos. Cierran los chicos. Suelta, 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 suelta. Paso atrás. Vamos. Largue, largue. Un vicio. Un callo. Claro. Está difícil corregir. Sí. Muy bien. Pero para eso también está el amateurismo. Y parece que aún así Bermúdez no ha logrado. Cuando se quiere plantar. Tira arriba. Conecta a la derecha. Quintanilla. Así. Arrebatada va. Toca con izquierda. Suelta, suelta, suelta. Amarra Bermúdez. La empuja, la quiere acomodar. Llega otra vez Quintanilla. Después con la cabeza Marcela Guardia. A ver qué pasa en la última. El intercambio, la fricción, el clinch. Mucha desproligidad. Poco boxeo. Tercer round. Si contamos los golpes, para mí, Quintanilla es levemente superior hasta ahora. Tercer round. Vamos a seis, Marcelo. Un buen pro. Efectivamente. No estamos ni en la mitad de la ruta. Recién ahora. Atención que cruzó Bermúdez. Suelta, 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 suelta. Un buen boleado. En cualquier momento parece que va a haber un accidente en la pelea. Bien. Es la tendencia de la carrera del acabo primero Quintanilla. Debes tirar el jazz Bermúdez para mantener la distancia. Se mete en el fuego, se mete en el barro y recibe la derecha de Quintanilla. Que va otra vez con la mano boleada. Tiene pocos recursos, pero los explota Quintanilla. Ahí va. En el cruce. Quiere con derecha. Tira Bermúdez. A esta altura de la carrera de Bermúdez, Marcelo, creo que el problema pasa porque no tiene un estilo definido. No es estilista, pero no es precisa para agredir. Está ahí, en una zona gris. Sí, sí. En un híbrido. Porque por momentos tiene espasmos. Un buen malo. A Basalla, a la oponente. Y en otros tantos se queda, como ahora. Cross de izquierda. Dejando que produzca, en este caso, Quintanilla. No, no lo haces. Y Quintanilla aprovecha las pocas ocasiones que le brinda la pelea. Genial. Va Quintanilla, que es mucho más corta, más baja. Y sin embargo se la rebusca para llegar más. Va con la estocada Quintanilla. Cruza la derecha, falla con izquierda. Retrocede Bermúdez. Ahí mete el jazz. De los pocos que metió y conectó a la derecha, la Barbie. Larga, larga. Apenas una foto en tres rounds. Va Bermúdez. Se quiere revelar, pero no le encuentra la vuelta a la pelea. En una maraña, la que se siente más cómoda en esta sección, en este fragor, es Quintanilla. A ver quién mete la última, quién se queda con la imagen, nadie. Otra vez el clinch, otra vez la campana. Cuarto round. 100 a 90 las tres tarjetas para la campeona que ya había retenido en la balanza ayer su coro. Cuarto. Tiene que activar, porque se le va Bermúdez. Repasando el récord, Marcelo Bermúdez no ha logrado tener una ráfaga seria de triunfos. Capaz dos, pero allí. Alternó, alternó victorias y derrotas. Dos empates también. Cuando enfrentó posición real, perdió. Sí, una sola victoria, sentó un récord positivo, ante la hormiga Jennifer Mesa. Que para mí la perdió esa pelea. Exactamente, la perdió. Se la dio un maravilloso. Una Jennifer que pelea con Karen Domínguez, compañera de equipo de Roxana. Fuera de transmisión esta noche. Tiene que trabajar allí Bermúdez. Va con derecha, buen paso atrás de Quintanilla. La espera con calma Quintanilla. Va con llave, mete derecha. Se mete en su zona Bermúdez y recibe antes de conectar. Da el paso al frente, no tira manos. Y Quintanilla trabaja. Hasta sorprendida la bonaerense por cierta pasividad que tiene el boxeo de la Barbie. Ahora sin repentización el ataque, tiró las manos para tantear. Es una boxeo de Bermúdez que da la impresión de que no descifra cómo atravesar problemas en el ring. Que está casi que programada, hace siempre lo mismo, sea quien sea la rival. Claro. A veces sufre como contra el anís, a veces no le alcanza, como por ahora contra Quintanilla. Y a veces empata y algunas otras ganan. Izquierda en la salida del clinch de Bermúdez. Este año ganó su pelea de presentación de 2022 ante Victoria Benavides, la chaqueña. Que la semana pasada dio un batacazo al vencer a Andrea Sánchez. Sí. Llegaba, salía Quintanilla. Quinto round. Habiéndolo tirado, comenzó. En el primer asalto. Quinto, salió a tirar Quintanilla. Se sale a cruzar Bermúdez. Me parece que Nindolfo le dijo, mirá que si no te la jugás se nos va. No nos ayuda ni la localía, ni nada. Eso iba a decir, Tucho, no sé. Ahí pongo la duda de lo que están viendo los jueces. En la localía. Ya tengo el paraguas desde que sonó el primer campanazo. Derecho a bien firme de Quintanilla. Va el cruce Bermúdez. Ninguna llega. Las dos tiran, pero nadie mete la mano, mete la foto, mete el impacto. Sale del juego Quintanilla abajo allá. Le tira el cuerpo encima a Bermúdez y saca el recorrido. Es curioso que va con el cuerpo antes que con los brazos, Marcelo. Sí, sí. Primero con las piernas. También. Y por momentos no tira los golpes. Y cuando los suelta ya no está en distancia. Sin luchar, sin luchar. Larga, larga, larga. Suelta. Le piden cantidad, volumen a Quintanilla. Tirá, tirá, seguí tirando. Tal vez para compensar o aprovechar la pasividad de Bermúdez. Quiere volar ya a Bermúdez, pero ya la tiene encima Quintanilla. Quintanilla, vamos. Duda, piensa. Y no activa Bermúdez. Excelente. Buen ascendente allí de Quintanilla. Se planta Bermúdez, va con derecha. Toca ahí. Arriba. Sin potencia, pero por lo menos llegó. Sí, le está poniendo un poco más de actitud que lo más rescatable de la Barbie. Ahí no, ahí no, ahí no. Quintanilla tampoco trabajó en demasía en esta vuelta. Pero lo poco que hace le alcanza a la bonaerense. Espera con la guardia caída Bermúdez. Guarda la cabeza, guarda la cabeza a los dos, más. Cuando estamos entrando en los últimos 10 segundos. Va Quintanilla, llegó para allá. Paya Bermúdez. Clinch, clinch, amarre. Todo eso es lo que propone la... Buena guardia. Visitantes, que llega con derecha. Clinch, clinch, alto. Nada firme, nada sólido, nada que nos haga levantar del asiento. Sexto round. A Juancito, Jules y todo el equipo por una brillante organización en la pampa. Bueno. Último round. Así que Chegaray peleó un superplumo, Marcelo. Así es. Era gallo Chegaray. Hay una cena de la cena de la rama. Súper gallo sobre todo, pero... A ver quién mete el último salto. Lindo cross de derecha de Quintanilla. La izquierda está llegando. Buen combate. La visitante acertó un par de penos allí. El mejor momento de la pelea. Y fue de la visitante. Otra vez. Usando la izquierda de Quintanilla y sale con derecha. Persigue. Sin efectividad a Bermúdez. Vaya casi todo lo que tira la Barbie. La izquierda de Quintanilla. Va con esas manos bobleadas. Que las tira casi sin ver, pero las aciertas. Muy bueno. Cuando estamos entrando en el último minuto de pelea. Ya se viene el fondo. Ya se viene el título mundial juvenil. Quiere con el jab a Bermúdez, pero recibe. El club es de derecha. Hay mucho por corregir, Marcelo, para Bermúdez. Pero ya estamos en la undécima pelea de su vida. Y como dijimos, alternó oposición buena, oposición discreta. Vista, victorias, empates, derrotas. Un fruto a Villarilla, al escurar, al anís. Excelente. Y no ha tenido buena suerte con las top de las categorías. Buena, pero, de Quintanilla. Estamos ya entrando los últimos 30 segundos. Quiere Bermúdez, pero recibe. El club es de izquierda, después la derecha de la chiqui. Larga, larga, larga. En contragolpe, quizás no bien plantada. Marcelo, igual, Quintanilla metió lo mejor. Sí, Juan, muchísimo más clara. Y en este asalto, sacó más diferencia que en los anteriores. Atención. Un salto. Ya incurre. Lo mejor de la pelea. Aquí también hay que buscar una aguja en un pajar. Fue una pelea que no terminó de armarse. Las contras de Quintanilla, con esta chica Barbie que va con los ojos cerrados, buscando el ataque, tirando manos al bulto. Y por dentro se metían los impactos de la chiqui. Segunda vuelta, derecha boleada, izquierda. Bermúdez agacha la cabeza y tira. Y nunca encontró con claridad a su rival. Ese fue el común denominador de la pelea. Mucho clinch, mucho cabezazo. Golpes al reboleo. Por eso, dentro del desorden, no podemos hacer otra cosa que darle la pelea a la más clara de las dos. Último romp, para mí el más notorio, el de un punto, por esta acción, sobre todo, ocurrida en el primer minuto, con los impactos certeros de contra de Gisela Quintanilla. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión de los jueces. Tarjeta del señor, Néstor Suárez. 60 puntos, 54 puntos. Tarjeta del señor, Carlos Bachela. 59 puntos y medio, 56 puntos. Tarjeta del señor, Oscar Rodríguez. 60 puntos, 54 puntos y medio. Ganadora por puntos. En decisión, unánime de los jueces. De Merlo, provincia de Buenos Aires. Gisela Quintanilla. Festeja Merlo. Festeja Gisela Noelia Quintanilla. Su estilo, a su manera. Metió la segunda victoria de su vida. Venía de la primera. Así que, a seguir sumando la buena racha.